¿Y cómo no llamarte ángel? Si el cielo no te pudo hacer mejor Si estando a tu lado pierdo el tiempo Haciendo de tu voz mi única canción Y en tus brazos pierdo el miedo De verme siendo aquel simple mortal Que no para de pensar que esté en el sueño Que en el amanecer va a terminar ¿Y cómo no llamarte ángel? Si solo ese pretexto te atamí Si justifica el egoísmo que no deja Sentir que ya volaste y te perdí Si solo ese pretexto te atamí 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 Si solo ese pretexto te atamí